La salvaje práctica del llamado bullying en los colegios cobró una nueva víctima mortal. Esta vez se trató de un niño chileno, Benjamín Apablaza, que fue internado en el hospital Roberto del Río en grave estado luego que se incrustara un lápiz en el ojo cuando su compañero lo empujó. El menor falleció luego de estar 13 horas luchando por sobrevivir. Su padre denunció los abusos previos que sufría su hijo por un grupo de escolares. En estas imágenes se ve a una boa constrictor envolviendo a un gato mientras éste se defiende desesperadamente. Por suerte para el felino, un joven agarró a la serpiente por la cabeza y logró hacer que libere al gatito, que salió corriendo rápidamente. Una marca de revólveres en Rusia no encontró mejor manera de promocionarse que con un comercial de televisión en que un hombre con una rosa en la mano espera a su amada en la plaza. Ella llega pero no lo encuentra por la gran cantidad de personas. Entonces, él decide usar su arma lanzando un disparo al aire. Todos se tiran al suelo, excepto la joven que ya sabe quién es el autor del tiro. Ambos se encuentran y se van felices. Gracias. 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 Gracias.